Hola, ¿qué tal? Público lindo de San Diego y Tijuana, como siempre es un gusto acompañarlos aquí desde el estudio de KSDY Noticias y lista con toda la información del pronóstico del tiempo. Comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado de San Diego nos esperan temperaturas promedio entre los 87 y 85 grados en los valles. En las áreas costeras podemos esperar al norte una temperatura de 75 y al sur de San Diego y Chulavista oscilarán entre los 79 y 80 grados. Y en las áreas montañosas una temperatura un poco más baja de 72 grados. Para esta noche temperaturas de 46 en los desiertos y parcialmente nublado. En las montañas también parcialmente nublado con una temperatura de 34, valles 50 y la costa 54 con nubosidad en la zona. Para el día de mañana será un día soleado en el condado de San Diego. Podemos esperar temperaturas cálidas de 87 en los desiertos, montañas 72, valles 85 y la costa 75. Para el día de mañana una temperatura promedio de 79, podemos esperar máximas entre 80 y 82 grados entre la 1 y las 3 de la tarde. Y comenzará a descender a partir de las 7 a una temperatura de 68 grados Fahrenheit. La humedad estará en descenso con 20%, veremos el amanecer a las 7 de la mañana y el atardecer a las casi 6 de la tarde. En el pronóstico extendido podemos esperar días soleados de jueves a viernes. Sin embargo, el sábado regresará la nubosidad solo temporalmente porque el domingo podemos esperar un día soleado. Y de nueva cuenta podemos esperar que de lunes a miércoles regresará la nubosidad con temperaturas entre los 73 y 74 grados. Este jueves y viernes serán los días más cálidos entre los 80 y 83. Y el resto de la semana mínimas entre los 51 y 57 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme aquí en KSY Noticias. Los veo mañana con más información. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.